Música 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 Bueno, Lucas, felicitaciones por el triunfo Me parece que largó bien y se vino bien este producto, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. ¿Cómo te va? Sí, sí, largó bien, hizo bien las cosas el caballo. Hace un año que lo tenemos el caballo y nunca pudo correr. Y bueno, ya hace unos días decidimos, estaba de padrillo y volví a entrenarlo. Y bueno, anotamos esta carrera y decidió se nos dio. ¿Vos lo alargaste o pudiste ver el desarrollo de la carrera? Sí, yo lo fui a alargar, sí. Largó un poquito retrasado, pero después al ratito ya dominó la carrera. Hubo que aguantar todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hubo que aguantar, pero se pudo, se pudo llegar. Agradecimiento para quien, Luca? Y para Dani, principalmente, Alba y nuestra gente que estamos viviendo acá y un saludo a la familia. Bueno, felicitaciones. Gracias, Walter.